Mi mirada está perdida, enojado pienso porque este papel Me tocó vivir a mí, me esperaba sin ti, ahora ya no te creo Sigo el sendero, ahora soy feliz así Este perro no está viejo, tiene sus años, soy un vago, te jardo el caño Soy un loco paloquero, un rapero, de los que nacen y mueren primero Esto está dedicado para aquellos que te traicionan Pero nunca besé la lona, esto a mí me encabrona No queda otra, somos lo malo de todo el día Y ya está la obra, si te asombra, vos me seguís como mi sombra Copias mi movimiento, yo voy atento y lento Estos golpes torpes, hacen funcionar los de adentro Y si están convertidos en grandes raperos resentidos Su rap está prohibido, quién les ha creído Su himno de mierda lo paso por debajo de mi piso Aquí está la marea alta, que aplata las mentes de las ratas locas Que mueven el toto sin prisa ni hora, no hay más mamá ni hola Ay que te pasa men, no saben que no tengo tiempo para ustedes No molestes si están resentidos, quédense tranquilos Esperen, no desesperen, alertense que mis pies sobre la tierra están No habrá más lengua retorcida como la que en tu boca está No me fascina si es persona o animal, no te muestro rencor No aunque fuera el más puto de la ciudad Al bucear como el perro con hambre, lo único que haces es envidiarme Demostradísimo los absurdos, dos cornudos, artículo uno de mis testamentos Viviré escribiendo y moriré siendo rapero El quizá quiero que me escuche, oculta el buce Que lo subo en los pierdas, perra Muevo el volante para la derecha Yeah Fuerte siempre sigo firme por el camino Soy el capitán de mi barco por la búsqueda de mar y mar Defendiendo la cultura, este es mi rap Mi verdad, la única señal que me da la vida Soy uno con el micro, sigiloso, tranquilo, hip hop aditivo Yeah Así están convertidos en grandes raperos resentidos Su rap está prohibido, ¿quién les ha creído? Su himno de mierda lo paso por debajo de mi piso Aquí está la marea alta que aplata las mentes de las ratas locas Si me ven el doctor, sin prisa ni hora No hay más fama ni hula, no Sin rencor, qué rencor ni la bronca Este pibe viene y caminando, gritabando boca Mi rap es adictivo como la maría Cada rima mía dictaría tu sentencia Con tu hablar de más, por estar en la gloria Son las putas del burdel y no quedan otras Conocen mi nombre, pese a quien le pese M-C-M-H-T-I-A-S Olvida lo que pasó atrás, decían hace tiempo Si el soldado huye, yo los encuentro Ya escribiste tu testamento Si te falta el cajón, yo te lo presto No busques el pretexto, por supuesto Que después de este tema perdiste el puesto Te lo apuesto con mi vida Será tu fin, sin una bala perdida Ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias.